Hola amigos, para el video de hoy les traigo una deliciosa salsa típica colombiana conocida como hogao. También conocida en otros países latinos como sofrito. Muchas veces el hogao es la base para comenzar una deliciosa receta típica colombiana. Como lo son los frijoles, las lentejas, sopas, pastas o también para rellenos de empanadas, para las arepas como es el día de hoy. Así que comencemos con el video. Como siempre los ingredientes estarán en la caja de la descripción, pero básicamente necesitaremos tomate, cebolla, pimiento, ajo, condimentos y opcional las aceitunas. Estas le dan un toque maravilloso al hogao. Lo primero que haremos es picar finamente la cebolla, el tomate y el pimiento. Y si prefieres puedes utilizar tomate enlatado. Te recuerdo que puedes suscribirte al canal y encender las notificaciones para que te enteres de todos los videos que subimos semanalmente. Aunque el hogao no lleva las aceitunas en su receta básica, este como les cuento le da un sabor delicioso, pero si prefieres puedes no utilizarlo. Ahora en un sartén a temperatura alta, vertiremos el agua. Esto nos ayudará a sofreír sin necesidad de utilizar ningún tipo de aceite, pero si prefieres puedes agregar una cucharada de aceite vegetal. Entonces agregaremos el ajo picado, la cebolla, los pimientos y tomate. Revolveremos y podemos comenzar a condimentar. Seguimos revolviendo y agregamos un poco más de agua para que se forme la salsa, hogado o sofrito. Y así se vaya cocinando. Hasta que los vegetales queden tiernos. Esto no tomará más de unos 3 a 5 minutos. Y listo, así de sencillo tenemos una salsa sofrito típico colombiano. Como les digo es la base de muchas de nuestras comidas. Aquí lo preparé en poca cantidad porque es para acompañar las arepas del desayuno, pero puedes hacerlo en mayor cantidad y guardarlo en un envase de vidrio con tapa. Puede durarte este hogao hasta 7 días en la nevera. Así que espero lo hagan en casa, lo agreguen a sus recetas favoritas y les dejo ideas al final del video y en la caja de la descripción para que lo disfruten. Recuerda que subo 2 videos a la semana, los martes y viernes 10 de la mañana hora del este. También te dejo todas mis redes sociales para que sigamos en contacto y también te dejo el enlace del grupo en Facebook para que te unas. Así que no siendo más, te veo en un próximo video. Chao.